Seguimos esperando la de 2 kilos, acá se prendió, acá se prendió, a ver si la sacamos, acá se prendió, a ver si la sacamos, acá se prendió, a ver ahí si la sacamos. Muy buenas a todos, estamos aquí en Calle Co. Uruguay en un nuevo video y una nueva aventura, seguimos pescando acá en la represa de Palmar, seguimos en una nueva jornada de pesca, allá tenemos gente pescando en las esquinas de las barrancas, se acaba de toldar bastante, hay una especie de una garúa muy fina, y bueno, estamos instalados acá en este sector, la vamos a mostrar, y vamos a practicar hoy una pesca de bogas, vamos a buscar solo bogas, acá tenemos nuestro anzuelo con maíz, vamos a acomodar acá porque se nos salió un granito, vamos a acomodarlo acá, a ver si queda, ahí, vamos a ver si anda alguna bolita cerca, y bueno, vamos a tirar esta cañita y le vamos a trabajar solo con maíz, con un poco vainilla, a ver si tenemos suerte, el lugar está ideal, la jornada se presta, así que vamos a ver si tenemos suerte. Ya tenemos a papá y a nano pescando, están intentando realizar alguna captura, pero nosotros vamos a sacar con esta, vamos a buscar solo bogas en la jornada de hoy, así que vamos a ver como nos va. Acabo de prender uno, se perdió, pellizcó, pellizcó, estamos ahí, estamos ahí, un lindo tirón, buenazo, buenazo, vamos arriba, acá no acabo de prender, ahora sí, la segunda, no se ve, no se ve, no se ve, venimos acá, a ver, traerle despacito, ahí está, viene enfrente, ahí la saca, allá andas peleando, otra boguita, acá levantala si podés, no, no, levantala acá, sí, levantala ahí tranquilo, despacito para arriba, recoger lo más que pueda el reel y para arriba, despacito, no lo esfuerces, ahí está, dale nomás, dale, excelente, la primera de la jornada, inaugurando la jornada, una boguita, chiquita, pero ya para arrancar va, ya para arrancar va, vamos acá en palmar, se viene la de 2 kilos o no, 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 la de 13, exactamente, así que bueno, ojo, opa, casi se cae en la barranca muchachos, poco peligro, vamos arriba, te dice que la iba a sacar, sí, sí, más vale, acá vamos a prender otro, dorado, creo que dorado, porque, me parece que no es todo, con maíz estamos pescando dorado, aunque no lo crean, increíble, ¿sí como la sacamos? ¿Ya con los dedos, ya no? Uno, dos, me da dos, dos para arriba, ¿sí que se trajo? ¡Ah, qué suerte! ¡Ja, ya vieron! ¿Tú me lo pijaste la vez? ¡No, no! ¡Linda boguita! ¡Ya está eso, vení una vez! ¡Linda boguita! ¡Linda boguita! ¡Y empezó a picar el de la caña ya! ¡Y si te lleva, déjala nomás! ¡Ahí está! Acá no nos va a prender una boguita, parece prometedora, ¿no no no no? ¡Parece! ¿Aflojó o no? Déjala, ajala ahí está, ahí está, tranqui nomás, la dejan quietita. Recién sacó, no, una boguita linda, interesante. Sí, lo que medio de esta pez. mire acá estamos peleando con un dorado que salió con la hombria aunque no lo crean y Nano acaba de prender una linda punta no importa, ojalá que... acá la bolsa ahora voy parece linda no? que le detenga y vos ahí sale despacito oh esa está linda llamó la hermana esa está linda linda boguita linda boguita linda boguita con maíz linda boguita ya salió la boguita impecable acá acabamos de voy a echar otra boguita es chiquita pero bueno voy a estar compartiendo con ustedes es chiquita chiquita pero peleadora y vamos a sacar acá un barranco muy grande este fue se acaba de ir jaja la primera que perdemos por lo menos acá Nano está con otra captura en la jornada bien impecable boguita no? linda boguita otra boguita que manera de sacar boguita no? hay gran zona jajaja poca raya le te dices otra boguita impresionante una tras de otra impresionante esta palagua muy bien muy bien muy bien a ver si pica esta jajaja acá ya nos acaba de prender sentado el tipo muchacho sentado el tipo otra boguita no? sin duda que si alta música jajaja encendido 100% otra boguita para la cosecha a ver si se ve ten cuidado ten cuidado la boca que se puede rajar ah no? si se rajan donde la tenes mucho se rajan ahí esta eso es lindo otra más para la cosecha como la esta pasando Nano? genial maravilla jajaja seguimos esperando la de 2 kilos acá se prendio acá se prendio a ver si la sacamos acá se prendio a ver ahí si la sacamos acá no estaba un saludo ahhh gajaja ah atras ah 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 お